Apio Quijano destruyó la ropa vieja de Ricardo Peralta. Al Ricardito se le fundió una neurona, pensando que tiene mucho estilo. Lo que no sabe es que le faltó ir a una escuela de moda, porque la verdad sus outfits no la dan. Y gracias a eso se ha llevado cientos de críticas. Incluso, Apio Quijano reveló que el chamaco no sabe absolutamente qué tipo de ropa usar dentro de la casa de los famosos. El único que se sabe vestir aquí soy yo, eh. Además, todos los cuerpos no son iguales, como para que Peralta se crea todo un modelo. Pero claro, del tema, ya que la verdad le falta un espejo bien grande. Y de esa forma puede haber lo payaso que está quedando ante todo México. Ni los malos comentarios que ha acumulado por dárselas de Papi Ricky. Ni Wendy Guevara se atrevió a tanto, ya que ella y la divasa superaron el estilo de torpecillo. Solo Paolo puede tomar esto y esto y transformarlo en una princesa. Por ahí se dice que Apio Quijano acabó con Ricardo muy sutilmente. Y él sin darse cuenta está dejando a la comunidad Henry con esas vestimentas fuera de lugar. Ya que no sabe imponer moda. Es por eso que debemos recordar al ex participante de la casa de los famosos cuando vestía unos elegantes atuendos. Que para nada se parecen a los del nuevo participante. No es filtro, así estoy de hermosa. Incluso la venenito se sabe vestir mejor que Peralta o no. Pero creo que no tiene mucho un concepto de moda. De hecho el chamaco debería de tomar unas clases. Porque ese estilo propio que tiene deja viendo borroso a más de uno. Y después solo quiere hacerse la víctima involucrando a los demás. Así como lo hizo con Arak de la torre. A quien le dijo que no se burlara de él por la forma tan alocada que luce. Pero ya ustedes saben que este chacal solo quiere llamar la atención no solo con sus gestos físicos. Sino también con su estilo. Pero al parecer le faltaron los modales que le inculcaron al ex participante de la casa. Si tanto le gusta, necesita estudiarse, necesita conocerse. Como pides a un Ricardo. ¿Cómo te llega? Ay no sé bebé. Pero tu cabecita está un poco cucu. Y la verdad no es por tirar veneno. Pero te falta mucho para llegar a esto mi reine. Así que mejor debería de tomar unos cursos. Y instruirse mucho mejor. Porque cuando salga del programa se va a ir hacia atrás. Cuando vea todos los señalamientos que hay en su contra. Y no solo por la ropa. Sino por la mala persona que ha demostrado ser dentro del reality. Aparte lo consideran muy agrandado. Y así como dijo Poncho de Nigris. Es insoportable. Es como... Pero esa parte está feo wey. O sea... Incluso la carita de Ángel. No tuvo de otra que publicar una expectativa. Versus una realidad de este famosillo. Porque la verdad no se podía quedar con la duda de saber quién había hecho esto. ¿Quieres eso? Eso es ser bárbaro. Y lo único que dijo fue gracias a la persona. Que se tomó el tiempo. Bueno ya sabemos que tienes la actriz. Sinceramente torpecillo se está destruyendo solito. Además de esto sabemos que para muestra un botón. Y los tipos de estilos bien programados teníamos aparte de Quijano. A la colombiana Ariadna Gutiérrez. Ya que ella sí la daba en todos los sentidos. Porque aparte de Bella. Tiene un estilo bastante toque. Y ni siquiera porque el participante se las da de Wendy Guevara 2.0. Ya que la carona es mucho más centrada. Y su autenticidad hace que cualquier cosa que se ponga le enluzca. Así como lo fue el venezolano. Que aunque su estilo era un poco casual. Se veía mucho más linda y atractiva. El mismísimo de Torpecillo.